Gracias Amado, gracias Carolina y gracias a todo el equipo de producción Israel en el mismo orden que te lo envíe por favor y excúsame que te lo envíe un poquito tarde. Saludo a la gente que nos está viendo. ¿Se fue la luz? Bueno. Bien, llegó de nuevo. Bueno, miren, hay un tema que quiero centrarme en el día de hoy con el objetivo de que la gente que nos ve se oriente sobre lo que son los derechos fundamentales y el debido proceso penal. Amado que está aquí a mi lado podrá en cualquier momento, porque es una autoridad en el tema, interrumpirme y corregirme cualquier dato que entienda prudente durante el desarrollo de este tema. A propósito de lo que sucede en Afganistán, los dominicanos estamos impactados o gran parte del mundo está impactado porque allá se habla de pérdida de derechos de las mujeres. Una conquista que había sido lograda, ¿verdad? En los últimos 20 años y entonces que ahora una gran parte de la mujer lo pierde, donde la mujer comienza a convertirse, luego de haber adquirido derechos, en una cosa. Solamente para lo que dicen los hombres que debe hacer. No puede salir, no puede hablar, no puede mostrar nada. O sea, es un cero a la izquierda la mujer en Afganistán. Y quiero traer este tema para comparar lo que es, esa realidad que están viviendo las mujeres o que van a comenzar a vivir de nuevo allá en Afganistán con la realidad de lo que es el proceso penal en la República Dominicana. A lo largo de la historia, la humanidad, las sociedades han ido adquiriendo derechos sobre lo que tiene que ver con el procedimiento, con el proceso penal, adquiriendo derechos, logrando derechos, logrando derechos, hasta llegar a lo que tenemos hoy. En la República Dominicana tenemos una constitución que son derechos, ¿verdad? Logrados y tenemos un código procesal penal que establece las reglas de juego. Son derechos que hemos logrado. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando esos derechos que están consagrados en esas leyes no se respetan, entonces estamos como Afganistán, perdiendo los derechos que ya logramos. Y paso a explicar. A propósito de la situación de Aquiles Christopher, imputado en el caso Pulpo y que se está muriendo en la cárcel, óigame bien, óigame bien, anote la fecha, que hoy estamos a 18, anote la fecha. Aquiles Christopher se está muriendo en la cárcel, acusado, imputado en el caso Pulpo. Y Francisco Pagán, el ingeniero Francisco Pagán, también están con el riesgo de morir en la cárcel, imputado en el caso Pulpo. Y vamos a ver entonces, ¿qué dicen los derechos que hemos adquirido? Y yo quiero que usted, según lo vaya escuchando, vaya haciendo una comparación con Afganistán. Adquirir derechos, perder derechos. Vamos a iniciar por la Constitución de la República, que en su artículo 40 establece lo que es el derecho a la libertad. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el artículo 40 de la Constitución? Vamos a leerlo para que usted vaya conmigo, ¿verdad? Dice, en su numeral 9, que es lo que yo quiero que usted focalice. Dice, las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar. Es decir, que la Constitución, la Carta Magna, la Carta Suprema, la Ley Suprema de nuestro país, dice que la prisión preventiva es con carácter excepcional. Es decir, para los casos extremos, cuando la persona representa un alto peligro de fuga, un alto peligro de fuga, o cuando representa un peligro para la sociedad y para la víctima. ¿Representan, por ejemplo, la mayoría de los casos de República Dominicana un peligro para la sociedad, para la víctima un peligro de fuga? No. Tal es el caso del caso de Brecht. Entonces, tanto dicto suelto y ninguno ha salido corriendo, y es el caso, por ejemplo, vamos a suponer aquí de Félix Rodríguez, que está condenado ya incluso, pero que todavía no tiene la cosa irrevocablemente juzgada, pero el tipo está ahí. El tipo está ahí y no se ha ido. Lo que significa que no es necesario que estuviera preso hasta que ya la condena adquiera el valor de la cosa irrevocable. Déjame abrirte un paréntesis y agregarte otro ejemplo. Elena Marizán, en medio de esa carga mediática del caso de Loara, fue puesta en libertad. La puse yo en libertad. Sí. Y Elena Marizán está condenada cumpliendo condena de 20 años. Claro. Entonces, fíjense ustedes, mucha de la gente no va a entender hasta que no le pasa. Oye, hasta que esa patana cargada de cemento pasa por su casa y barre con todo, y ahí es que usted lo siente. Pero seguimos. Dice, el numeral 16 del propio artículo 40, las penas privativas. Vámonos a las penas. Fíjense ustedes que aquello era una medida de coerción de lo que hablábamos ahorita. Ahora vamos a las penas. Oigan esto, señores, para que comencemos a desmontar ese espíritu de venganza que tiene la sociedad. Esa misma sociedad que mató a Jesucristo. ¿Se acuerdan? Es una sociedad vengativa. Dice la sociedad, y no estoy comparando para que, estoy hablando de la parte histórica, no de la parte religiosa, sino dos seres humanos iguales. Jesucristo sin ningún pecado, lo llevan sin juicio, y dice Pilato, pero este hombre no ha hecho nada, ¿qué hago? Dice la sociedad, danos barrabás y a este mátalo. Sin juicio y sin nada. Una sociedad vengativa, deseosa de descargar su furia, su violencia, su frustración en alguien, y busca un pretexto para descargarlo. Dice el 16, el artículo 40 de su numeral 16, las penas privativas de libertad, hoy estamos hablando de pena, y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y la reinserción social de la persona condenada, y no podrán consistir en trabajos forzados. ¿Qué significa? Que no se trata de una venganza, se trata de que esa persona cumpla una pena, y que de ahí se vaya reeducando para que pueda ser reinsertado a la sociedad. No se trata de meterlo en un calabozo y que se muera ahí, porque eso es venganza. Y es lo que está sucediendo en la República Dominicana actualmente. Pero vamos con el 42, derecho a la integridad personal. ¿Qué dice ese artículo? Señores, yo estoy leyendo la Constitución. Eso, eso es como un tren a toda velocidad. Eso no tiene comparación. Usted no puede enfrentar eso, porque esa es nuestra carta máquina. Dice, el numeral uno, ninguna persona puede ser sometida a penas, oiga, tortura o procedimiento vejatorio que implique la pérdida o la disminución de su salud. Póngale atención a eso. Una gente enferma, señores, no puede estar en la cárcel, porque contraviene ese artículo. ¿Qué dice? Que no puede ser sometido a un trato que implique la disminución de su salud. Esa gente es que se está muriendo en la cárcel. Sean o no corruptos, y eso se va a determinar después. Señores, le estamos disminuyendo su salud. Se mueren y entonces, ¿de qué sirve el proceso? No sirvió de nada porque no van a poder pagar, porque se murieron antes. No sé si me voy a entender. Seguimos. El artículo 61 de la Constitución establece el derecho a la salud, y eso ni siquiera lo vamos a leer. El derecho a la salud, que el Estado debe velar porque se cumpla. Pero vámonos al 68 de la Constitución. Fíjense, tengo que estar en la Constitución para luego ir al Código Procesal Penal. La garantía de los derechos fundamentales. Dice la Constitución que el Estado tiene que garantizarle a cada uno de los ciudadanos, estén presos o no, sus derechos fundamentales. El único derecho es que perdió a una persona condenada, señores, condenada, no prisión preventiva, es el de la libertad. Después tiene todos sus derechos, como decía más o menos temprano. Tiene todos sus derechos, pero aquí no. Aquí lo queremos, que se muera, tránquelo. Nadie lo mandó a robar, pero sin un juicio previo. Coño, pues vámonos, volvemos a la época de Jesucristo, ¿se acuerdan? Pero seguimos. El 69 es más duro todavía, que habla de la tutela judicial efectiva y del debido proceso. ¿Y qué dice? En su numeral, uno, el derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. El dos, derecho a ser oído en un plazo razonable. Es decir, que no porque un fiscal te acuse, ya tú eres culpable. No, hay que escucharte en un plazo razonable. Y además, el 3, léalo conmigo, por favor. El derecho a que se presuma su inocencia y de ser tratado como inocente, hasta tanto, ¿verdad? No se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable en la Suprema Corte de Justicia. Ya, es un proceso larguísimo. Entonces, a un agente presa, ¿se le presume inocente? No, se le está presumiendo culpable. Y luego ustedes verán que dice el Código Procesal Penal, que en materia de ley penal, las presunciones de culpabilidad son inadmisibles. Pero el dominicano no lo entiende, porque venimos de una democracia muy nueva. Y eso es con lo que nosotros queremos romper. No podemos seguir promoviendo como técnicos del derecho, como profesionales del derecho, que la gente, que la vaya, que la sociedad que no sabe, siga pensando de manera equivocada. Porque el día que le toca, entonces ya no hay forma de salvarlo de ahí. Oye, no solamente eso que tú dices. En el derecho nuestro, en el derecho procesal penal nuestro, si una persona se declara culpable de un hecho, no puede ser utilizado eso como medio para condenarlo, a menos que no se corrobore con otras pruebas. Con las pruebas, exactamente. O sea, aún cuando él diga que yo soy culpable. Regálame dos minutos, Israel, por favor, para terminar esta explicación. Dale tres de lo mío. Vámonos entonces al Código Procesal Penal. Es interesante esto, señores. Porque dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otros ciegos porque los dos van a caer en un hoyo. Por eso yo me refiero que a veces hablar de lo que no se sabe es peligroso. Miren, el Código Procesal Penal en su artículo 3, vamos a iniciar por ahí, establece que nadie puede ser sancionado, míralo ahí, a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo. Por eso es que ustedes ven que los medios de comunicación acusan a la gente y lo condenan el ladrón, el corrupto. Y dice, el juicio se ajusta a los principios de oralidad, publicidad y contradicción. Eso es lo más importante porque lo que diga el fiscal no necesariamente es así. Hay que contradecirlo y además eso tiene que estar probado en un juicio. Seguimos. El artículo 14 de esa propia ley del Código Procesal Penal que establece la presunción de inocencia. Dice que toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal. Fíjense que se repite en el Código Procesal Penal. Porque es un mandato, es un mandato, señores, que a toda persona primero hay que presumirlo inocente. Y dice, en la aplicación de la ley penal, atención al compañero Francis, son inadmisibles las presunciones de culpabilidad. A usted no se le puede presumir culpable, no, es al contrario, se le presume inocente y se le debe tratar como tal. Entonces, nos vamos al artículo 15, breve ya. La presunción, el Estatuto de Libertad que establece que toda persona tiene derecho a su libertad. Míralo ahí, señores. Y esto está establecido. Y es lo que nosotros deberíamos aplicar. La ley, el proceso penal en la República Dominicana está diseñado para que la persona acude en libertad. Hasta que se le demuestre lo contrario. Te condenaron, ya llegó a la cosa irrevocablemente juzgada, la adquirió. Pero, entonces, si hay una pena privativa de libertad, vas para la cárcel, pero después de un juicio. Y así sucesivamente, vámonos al límite razonable de la pena, que es el artículo 16. Para que usted lo vea, que dice, la prisión preventiva está sometida a un límite temporal, razonable, a los fines de evitar que se convierta en una pena anticipada. A usted lo acusan y lo meten un año preso y después resulta que era inocente. ¡Ajá! ¡Qué bien! ¿Y quién le repone a usted ese tiempo? Vámonos al 222, que habla el principio general de nuevo. Habla ahí del estatuto de libertad y de la presunción de inocencia. Te lo repite en la misma ley dos veces para que no se te olvide. Principio general. Y voy concluyendo ahora con el 228, que habla de, oigan esto, cuando se ordene la prisión preventiva, no podrá combinarse con otra medida. Eso está bien. Y dice, vamos a ver, la concesión de una prórroga, dice la ley, suspende la prisión preventiva. Es decir, que si a Israel Puente lo acusan de algo, le dieron prisión preventiva y el juez le dio un plazo de tres meses al Ministerio Público para que presente acusación y en los tres meses el Ministerio Público no ha podido presentar nada, entonces, ¿qué debe hacer el juez? Ok, Ministerio Público, pues como tú no has conseguido nada, yo te voy a soltar este hombre y cuando tú consigas, tú vienes y lo acusas. Porque está siendo injusto y no está siendo objetivo. Es lo correcto. Y así sucesivamente, señores. La ley es clara. Nuestro proceso penal debe volver a lo que dice eso, a su esencia. No podemos permitir que los jueces sigan trancando al país entero, porque el día que le toque a usted, se va a acordar de mí. Y yo espero que no me toque a mí. Y concluyo diciendo que aquí a un atleta en San Francisco de Macorís, que fue a entregar unas armas, que él no tiene nada que ver con eso, sino que la policía le pidió que le sirviera de intermediario, él consiguió las armas de unos jóvenes ahí, y cuando va y la entrega, lo dejan preso, y dice el Ministerio Público, va y pide prisión preventiva contra él, y dice, mira a este hombre lo agarramos en flagrante delito, en el cuartel con dos armas de fuego, y dice, pero por Dios, por eso es la contradicción. Y dice el juez, no, pero este hombre hay que mandarlo para su casa, pura y simple, pero mientras tanto está fichado. Eso es, para que usted vea que al Ministerio Público no se le puede creer todo lo que dice, como tampoco se le puede creer aquello que decían de Marlene Martínez, cómplice, cómplice y cómplice, y se demostró en juicio, muy buen juicio llevado por esta excelente abogada, que barrió el piso con ellos, y qué bueno que lo hiciera para que aprendieran, y le demostró que no era verdad que era cómplice, ella era culpable de un delito, de ocultamiento de cadáveres, y de sustracción de menor, no, la sustracción no, el ocultamiento de cadáveres. La sustracción fue un invento para los cinco años. Sí, la sustracción, el ocultamiento de cadáveres sí, porque lo hizo, pero lo de la complicidad no lo pudieron demostrar, sin embargo decían que era así, y por eso es la importancia de la contradicción en el juicio. Muchísimas gracias.